Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive Jarmines se han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos niña solo hay desierto Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise ver como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste Música 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 Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimarás con todo, todo y el amor que tú me diste